El Lobo y la Sociedad Agarra tus maletas y márchate, no quiero verte más Llévate tu veneno, no quiero verte, ya descubrí tu juego Te burlabas de mí, te reías de mí, sin tener piedad Yo que te amaba, yo te adoraba, cada día más Subiendo por ti, tú muriendo por él, que pena me da Cuando te besaba, en él tú pensabas, me tratabas mal Tú muriendo por él, yo viviendo por ti Así es el amor, trae mucho dolor Tú muriendo por él, yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Él no dejará a su familia por ti José Celana, esta es tu canción Agarra tus maletas y márchate, no quiero verte más Llévate tu veneno, no quiero verte, ya descubrí tu juego Te burlabas de mí, te reías de mí, sin tener piedad Yo que te amaba, yo te adoraba, cada día más Subiendo por ti, tú muriendo por él, que pena me da Cuando te besaba, en él tú pensabas, me tratabas mal Tú muriendo por él, yo viviendo por ti Así es el amor, trae mucho dolor Tú muriendo por él, yo viviendo por ti Ninguno de los dos será feliz Él no dejará a su familia por ti Luchito Chávez Con sabor Te lo dice El lobo y la sociedad Y nada El lobo y la sociedad